Soy Francisca Serrano de Trading y Bolsa para Torpes. ¿Has oído hablar de las opciones binarias? ¿Has llegado al trading con ellas y te has encontrado con una sorpresa no demasiado agradable? Sois muchos muchos quienes me consultáis sobre las opciones binarias, así que en el vídeo de hoy te voy a explicar en qué consisten exactamente, pero antes déjame recordarte que te suscribas a nuestro canal, que actives la campanita para que te avisemos de cada nuevo vídeo que subimos activando todas las notificaciones y para que esta comunidad sea cada vez más grande. Eso sí, visualiza el vídeo hasta el final. Es un tema que da mucho, mucho que hablar a los que comienzan en trading y del que todos podemos aprender algo. Empezaré diciendo que las opciones binarias, también llamadas Up, Down o Intradía, gozan de cierta popularidad entre los que se inician en el mundo del trading, principalmente porque nos permiten adentrarnos en la inversión de forma diferente a la convencional. Si normalmente realizamos las inversiones en función del precio y del plazo en las opciones binarias, sólo se juega con el primero, dejando el plazo de forma fija y añadiendo dificultad a la operación. ¿Qué es el trading de opciones binarias? Si ya has operado con CFDs, te resultará mucho más sencillo hacerlo con opciones binarias. Estas últimas se caracterizan porque los inversores realizan la operación de compra y de venta en un periodo muy corto de tiempo, entre 5 minutos y una hora. Los inversores pueden optar por índices, materias primas, divisas, jugando con la cantidad, pero manteniendo el plazo inicial estanco. Dentro de estas operaciones hay dos sistemas. Efectivo o nada, este sistema consiste en que ganas si al final el plazo, el precio del activo cotiza por encima de lo que has pagado, en el caso contrario no ganas nada. Activo o nada, en este otro sistema puedes ganar el importe correspondiente al valor del precio del activo o la nada. En cualquier caso, las dos únicas opciones en este tipo de operaciones binarias son perder o ganar todo, mientras tu responsabilidad es la de predecir correctamente si el precio del bien va a bajar o va a subir durante el tiempo que hayas programado. En realidad es un juego de doble cara. Puedes perder mucho, pero también ganar sumas considerables en muy pocos minutos. Esto quiere decir que se trata de un sistema de inversión muy volátil y por tanto de mucho riesgo, que se caracteriza por la rapidez con la que se opera y porque puedes utilizar grandes cantidades de dinero. El papel más importante es precisamente la rapidez en la gestión con respecto a los demás traders que están también en el mismo juego que tú. Por último, no hay que olvidar el rol que juegan las plataformas utilizadas, ágiles y con interface intuitivos, y la cantidad de dinero que se posea en el momento en el que vas a hacer tu inversión en opciones binarias. ¿Qué herramientas se pueden aplicar? Enseguida te voy a dar unas cuantas ideas que se podrían poner en práctica, aunque más adelante te explico algo más sobre estas opciones binarias. Pero antes, deja que haga una parada técnica para pedirte que nos apoyes en esta comunidad en crecimiento, que sólo quiere colaborar con aquellos que se inician en este mundo de la bolsa del trading y de las inversiones. Solo te pido que te suscribas al canal, que toques la campanita con todas las notificaciones. Si quisieras sentir la adrenalina de la compra y de la venta por ti mismo con opciones binarias, podrías atenerte a las siguientes premisas. 1. El calendario económico. Quien tiene la información tiene el poder. No es aconsejable ponerse a invertir sin antes haber echado un vistazo a los últimos acontecimientos que podrían influir y mucho en tus ganancias o en tus pérdidas. Una buena estrategia sería el punto 2. Esto es igual en cualquier tipo de inversión. Para que una estrategia funcione, ha de ser propia y haberse probado antes. También una muy buena plataforma gráfica. Podría concluir que las opciones binarias en el mundo del trading son bastante sencillas de usar, aunque no exentas de riesgo. Sí, obviamente, te has formado con algún curso de trading o inversión en bolsa, como los que ofrecemos en trading y bolsa para torpes. Pero, tienes que saber que desde agosto del año 2018, las opciones binarias, comercialización, distribución o venta de las mismas para inversores minoristas, han quedado prohibidas en Europa. Precisamente por el riesgo que conlleva a los inversores particulares. Y por eso es un producto que yo no aconsejo para nada. Insisto en la necesidad de estar bien preparados antes de lanzarnos a invertir. Y obviamente, te aconsejo nuestra escuela de trading y bolsa para torpes.com, donde encontrarás una gran variedad de cursos. Desde el nivel más básico, pasando por curso avanzado, por precio y volumen, y estructuras de mercado, y de acciones, y también de forex, cuando los sacamos. Y si no sabes nada de bolsa, vete al curso gratis de nuestra web. Además, piensa que nuestros alumnos acaban en mentoring tradeando con nosotros en real. Dispones de nuestro club BFT gratuito, donde compartimos muchos recursos de forma gratis. Recibirás una newsletter semanal, te informaremos de las novedades, lanzamientos, cursos y te mantendremos al día sobre la actividad financiera y las bolsas. Y por último, no menos importante, no te olvides de suscribirte al canal de YouTube y activar la campanita con todas las notificaciones. ¿Conocías las opciones binarias? ¿Sabías algo sobre ellas? Venga, déjame tus comentarios. Recuerda, ya somos más de 80.000 suscriptores. Te espero en el próximo vídeo. Chao.